Pensionados y temporales de la empresa Ecopetrol se han congregado a las afueras del Banco Agrario con el fin de protestar por el no pago de utilidades que venían reclamando hace varios años. Aseguran que a través de una carta del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencia ordena el pronto pago de estas personas. Estamos reclamando el no pago de las utilidades habiendo el juez ordenado, el juez segundo del circuito habiendo ordenado el pago y queremos saber dónde está nuestro dinero porque es un aplazamiento tras aplazamiento y llevamos varios años en esta angustia, tanto temporales como pensionados y queremos que el Banco Agrario nos saque un comunicado porque al parecer el dinero ya está depositado en el Banco Agrario. Queremos que la gerente tenga la amabilidad y nos atiende para que ella exprese el por qué no el pago de nuestros dineros. Hoy hacen el llamado a la entidad correspondiente para que se haga la consignación del dinero y estas personas puedan verse beneficiadas. Nosotros pues tenemos la problemática esta de que como no teníamos una evidencia clara para poder nosotros poder reclamar diario, entonces nosotros pasamos un derecho de petición y nos responden de esta manera que aquí tenemos la evidencia, entonces nosotros lo que estamos haciendo es que queremos hablar con la gerenta o el gerente del banco para que ella nos dé una explicación clara y concreta, con qué fin, que si nos dice que si no hay dinero entonces nosotros le vamos a decir que saquen a circular para que nadie entre molestando aquí, con qué fin, con que si ella no la saca es porque los dineros están depositados ahí ganando de pronto utilidades a costillas de nosotros y nosotros estamos pasando necesidades. Ante ello preguntamos a la entidad correspondiente, pero no tuvimos una respuesta, se espera que en las próximas horas puedan brindar un pronunciamiento al respecto.